Buenos días familia, hoy día estamos viernes, creo que el día que estamos 15, hoy día está medio precio a Salvation Army en todos lugares, creo en Estados Unidos viernes y sábado, a ver si conseguimos algo interesante en esta tienda y faltan dos minutos para las nueve. Acompañada, acompañados de nuestra pequeña jefa, a Karin Núñez. Bueno ya nos vamos, así que vamos a ver qué conseguimos el día de hoy. Son estas marcas de aquí, yo... Hola chicos, por aquí ya salimos de trabajar y nos ha ido súper súper bien, como les dije en los anuncios que puse en el grupo de Postman en español en Facebook, hoy día es medio precio toda la ropa en servicio Army, así que corran, no quise dejar pasar esta oportunidad, así que el especial es hoy y mañana. Así que vayan a comprar para que puedan llenar su closet y sigan vendiendo y sigan creciendo su negocio, así que hoy día voy a grabar un vídeo de lo que conseguimos, les voy a decir también con qué limpiamos los zapatos y otros tics que le van a ayudar en su closet para tener excelentes ventas. Así que hoy ya estamos viernes, el especial es hoy viernes y mañana. Corran, de verdad que nosotros conseguimos por menos de 200 dólares, wow, cualquier cantidad de ropa y de marca. Así que bueno, nos vemos el día de mañana con este vídeo de todo lo que conseguimos hoy día, les mando besos, abrazos, muchas bendiciones, vayan al grupo, si no les sale el link, que les sale error, les invito a que me coloquen su email para que yo las agrega al grupo, porque en el grupo yo pongo ciertas cosas que no, perdón, ciertas cosas que no digo en YouTube, como las alertas. Entonces, esta es una gran oportunidad para que vayan a comprar y llenen su closet, de verdad que vale la pena. Con 50 dólares, 20 dólares, ustedes pueden comprar cosas para revender. Así que no hay límites, querer es poder y bueno, nos vemos el día de mañana con el videíto de hoy. Por allá está mi esposo, está colocando las bolsas. Milko. Ahí está, ahí está. Mira, una, dos, tres, cinco fundas, llenas. Ya me va a recoger a los niños y bueno, mañana va a estar el vídeo, mañana, porque lo voy a hacer esta noche y estará más o menos como a las tres de la mañana, que es la hora en que yo me quedo. Y bueno, eso es todo por hoy, así que que les vaya súper, súper bien sus compras. Suscríbanse aquí, por favor, regálenme un like. Envíenme su email para agregarlas al grupo de Postman en español en Facebook o si no, pueden buscar en el buscador y ahí les va a salir, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos mañana. Bye, bye.